y aquello que tienes en la mano de que? de la familia? de la familia de la familia Chris que eso lo pasaron para acá? eso lo pasaron? ay dios mia de quien son esos 5 dolares? pero eso no lo pasaron? esto es tuyo o eso fue que el lo paso para acá? si pero ahi ya lo cogio el mio y ya lo cogio si yo lo cogio es el del de la voy a hacer la portavoz aquí yo de todos nosotros recogimos una pequeña donacion para dárselo a ustedes para que puedan ayudarse con algo gracias solo gracias con el alma y la gasolina que ya se fue hecho para la planta y la gasolina que ya se fue hecho para la planta gracias gente